Guanajuato registró en 24 horas 268 casos confirmados de COVID-19 y 50 defunciones, reportó la Secretaría de Salud Estatal. En el portal coronavirus.guanajuato.gov.mx, las autoridades sanitarias informaron que la entidad acumula 123,972 casos y 10,088 fallecimientos. A casi un año de que se identificó el primer caso de coronavirus en Guanajuato se reportan 123,816 casos de transmisión comunitaria, 109,608 casos recuperados, 130,526 descartados y 788 casos en investigación. Guanajuato se mantiene esta semana en semáforo amarillo con la alerta. TV4 Noticias.